Con la aprobación de los códigos de ética y de conducta del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, se garantiza una conducta digna de los servidores públicos que trabajan en el instituto, manifestó la presidenta del INAIP, Yucatán, Susana Aguilar Covarrubias. Ante los comisionados del Pleno del órgano Garante, María Eugenia Sanzores Ruz y Víctor Manuel May Vera, señaló que con esta aprobación se fortalecerá la esfera normativa del instituto, ya que los documentos regularán los principios y conductas que deberán cumplir los trabajadores dentro y fuera del INAIP, Yucatán. Los códigos cuyos trabajos fueron entregados por un equipo multidisciplinario del INAIP, encabezado por el Pleno durante el último semestre del año anterior, entrarán en vigor este 1 de febrero y serán puestos a disposición de la sociedad en general a través de la página www.inaipyucatán.com. .org.mx. En la sesión se informó que el objetivo del Código de Ética es establecer un catálogo de principios aplicables para los servidores públicos del instituto o cualquier colaborador externo, lo que reforzará la confianza ciudadana. También se llevó a cabo la sesión de informe mensual de actividades de las Secretarías Direcciones Áreas del INAIP, Yucatán, correspondiente al mes de diciembre. Notivisión.